El excarcelado político Carlos Valle pasó tres días detenido en las celdas preventivas del Distrito 1 de Managua. Estuvo aislado sin medicina y alimentación. El viernes pasado se vio involucrado en un accidente de tránsito con una oficial de la policía. Más de las 32 horas. Yo caí el viernes a las 12 del día y salí ayer a las 5 de la tarde, ayer el lunes. O sea, pasé en las cárceles, en la cárcel de tránsito allá en el Distrito 1, en Gancho Camino, desde el viernes hasta ayer por la tarde, sin que me pasaran comida a mis familiares. No le permitieron pasarme ningún alimento. No me permitieron que me pasaran mis pastillas que yo uso. En mi edad, pues, normal de lo que es diabetes, presión alta. Y tampoco me permitieron alimentación. Y tampoco tenía autorización para recibir las famosas chupetas que le pasan a los detenidos. No comí. ¿Cómo fue el trato? Pues el día que a mí me capturan en la oficina del tránsito, donde estoy dando ya mi declaración sobre lo que pasó en el accidente. El lunes fue llevado a los juzgados. Lo dejaron en libertad, pero enfrentará un proceso judicial por lesiones imprudentes. Bay explicó que en este tipo de casos donde hay lesiones imprudentes, lo más común es que el responsable del accidente llegue a una mediación con la víctima y no que pase tres días preso, como sucedió en su caso, por lo que dijo que es perseguido político del gobierno. Yo pasé el día de ayer a la audiencia preliminar, donde te leen, donde te dicta la acusación, te leen porque estás detenido y estoy detenido por lesiones imprudentes. Y la lesión imprudente, de acuerdo a la experiencia que yo tengo, a mis 61 años, si solamente hay, cuando hay escoriaciones, escoriaciones son raspones, como decimos popularmente. Y lo normal es llegar a una mediación. Es decir, ni siquiera la persona que comete ese delito leve se puede llamar en el ámbito penal jurídico una falta. Es decir, podría decirse una violación a la ley de tránsito y poder llegar a un arreglo con la persona afectada y asumir económicamente lo que ella pide. Yo pienso que la señora cae a la doquín. Inmediatamente mi responsabilidad es frenar la moto y regresarme a atenderla, llamar a la policía y llamar a la ambulancia. Eso fue lo que hice. Noticia 12, Armando Amaya.